Óyeme Martiano, aquí te canto yo, y te agradecemos que desde Curia Alba nos llamo ¿A quién está contento? Manudo de corazón, y yo le hago mi parodia pa' que se llene de emoción Dice que su esposa, Zayda Mata, lo vive vacilando, allá en su casa Ella es herediana, y lo vive vacilando, y como fuera un campeón, se lo vive recordando Y como heredia fue campeón, se lo vive recordando Le dijo así, le dijo así, con el herediano se la vive feliz Se lo dijo así, se lo vengo diciendo, y le dice como vos sos manudo, pues que sigan sufriendo ¡Qué manera! ¡Aquí estamos!